Esto es lo que debes de saber si vas a cocinar en piezas de aluminio como vaporeras o arroceras. Lava muy bien antes de utilizar con agua caliente y jabón. Con esto evitarás que se hagan manchas en el aluminio. Llena tu vaporera con agua. Agrega una cucharada de vinagre o jugo de limón por cada litro de agua y hierve durante 30 minutos. Con esto ayudarás a eliminar los residuos de la fabricación. Cuando cocines, llena máximo por debajo de las asas para evitar fugas. Recuerda que no debes de almacenar tus alimentos dentro de los productos de aluminio, ya que al entrar en contacto con el frío y la humedad de la nevera, se acelera el proceso de oxidación de la comida. En su lugar, utiliza contenedores para alimentos. Siempre lava y seca muy bien el producto después de cada uso. Ahora ya sabes cómo usar tus productos de aluminio de la mejor manera.